Aléjate de mi, ya no quiero nada Perdí mi dignidad en la última batalla Luchamos por salvar un gran amor Pero la guerra nos cambió Me encuentro convertido en algo que detesto Me doy pena yo mismo, ya no puedo ni verme De frente en el espejo Dime si valió la pena lastimarnos tanto al punto de humillarnos Y he tenido suficiente mi bandera blanca, la levanto en alto Sacrificamos lo mejor Al ignorar al corazón Que en la última batalla Me quedó muy claro Que ya no somos nada Luchamos por salvar un gran amor Pero la guerra nos cambió Me encuentro convertido en algo que detesto Me doy pena yo mismo, ya no puedo ni verme De frente en el espejo De frente en el espejo Que ya no somos nada 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 Me doy pena yo mismo, ya no somos nada Que ya no somos nada Que ya no somos nada